La nueva fundación de Caja Segovia nace hipotecada. Considera dotación fundacional, es decir, bajo especial protección, el Torreón de Lozoya y el Palacio de Villafañe, dos de los inmuebles emblemáticos que Atilano Soto hipotecó con Bankia para hacer frente a la deuda tributaria del caso Navicoas, hoy en los tribunales. Caja Segovia valora ambos edificios comprometidos en 6,5 millones de euros. Este martes, 25 de marzo, se ha presentado oficialmente la Fundación Caja Segovia, que será ordinaria y no de carácter especial, bajo el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que sin dar más explicaciones no ha designado ningún patrono. El patronato se encuentra con una fundación con muchas expectativas y con muchas ganas de hacer cosas por Segovia, pero con unos problemas estructurales muy importantes, fundamentalmente el problema económico que tenemos que resolver. No tenemos más recursos que los que podamos obtener de nuestro propio patrimonio, que hasta el momento da más gastos que ingresos, o sea que la situación es delicada. La dotación inicial que hemos considerado conveniente aportar para que empiece a funcionar la entidad, asciende a las cifras exactas, son 6 millones 557 mil euros. Entonces se han incluido como dotación fundacional el Torreón de Lozoya y el Palacio de Villafaña. Los representantes de lo que queda de Caja Segovia han reconocido que el futuro del Torreón y de Villafaña dependerá de la solución que se dé a ese préstamo. Posibilidades hay muchas, desde procesos judiciales en marcha hasta posibles acuerdos con Bankia. La fundación estará formada por 15 patronos designados por los ayuntamientos de Segovia y Cuellar, la Diputación, la Academia de San Quirce, la UBA y agentes sociales, además de personas designadas por miembros de la gestora para facilitar la transición. Por el momento, la UBA y los sindicatos han declinado presentar representante. Entre los 15 patronos hay caras conocidas, incluso de la época en que se firmó la Hipoteca del Torreón, como Elena García Gil. También figuran Juana Borrego o Javier Reguera. Entre los nuevos destacan la futura alcaldesa, Clara Luquero, Rafael Cantalejo, Rafael Ruiz o Ángel Pablo Román.